Música Desde Moldes AVE vamos a presentaros un par de nuevos accesorios que vamos a incorporar en nuestro catálogo y vamos a explicaros en que tipo de jaula se puede colocar Como podéis ver es un comedero pequeño y está diseñado tanto para pienso como para semillas Es un comedero que aquí lo podéis apreciar, sería un comedero para meter en el interior Se puede colocar en todo tipo de jaulas de muelle, hemos probado en diferentes modelos y en todos encaja sin ningún problema Y como sabemos que la mayoría de creadores tienen mucha variedad de jaulas, le hemos hecho una especie de enganche para que se pueda poner también en todas las jaulas de comedero, de puertas de guillotina Un comedero muy estable y a la vez muy cómodo a la hora de su manejo Con la lengüeta que le hemos puesto, se queda un comedero muy cómodo Lo tenemos en dos versiones, tendríamos este que tiene 5 centímetros y medio Y un de semillas 50 gramos Y luego tendríamos el modelo Apolo Que sería lo mismo, la tapadera Y se colocaría igual, con un ajuste perfecto, se queda el comedero bien cogido Tanto en las jaulas de muelle como en las jaulas de puerta de capilla Es un comedero, como veis, muy, el más, podríamos decir, el más resistente de nuestra gama Y la verdad es que es un comedero que puede ayudar mucho en nuestro aviario Como podéis ver aquí, otro modelo de jaulas Tampoco tendría ningún problema de colocación y de ajuste, se queda perfecto Aquí lo podéis ver en jaulas de concurso Como se colocaría Sin ningún problema El comedero grande tiene una capacidad de 200 gramos de semillas Y 120 de pasta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!